352 dividido por 4 3 es menos, por lo que siguiente 35 es no menos, por lo que 35 4, multiplicado por el número que más cerca, 35 Pero no más 4, multiplicado por 9, 36 36 es grader, multiplicado por 8, 32 Es no grader, ok Subtract, 35-32, 3 Next, 32 4, multiplicado por 8, 32 Es no grader, ok Subtract, 32-32, 0 Next, that is not number, therefore finish it Ok, 352 divided by 4 is 88, ok A English O Gracias.